hola chicas y chicos cómo están con ustedes silvana hoy vamos a tejer punto fantasía calado aquí en esta muestra tejidos motivos a lo alto 1 2 y 2 motivos a lo ancho 1 y 2 así se ve el lado derecho el lado revés el gráfico voy a dejar publicado en mi blog silvana team link van a ver en la caja de información abajo de este vídeo para tejer este punto tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplos a 17 más dos puntos del borde en el gráfico los puntos del borde no están indicados en las vueltas impares leemos el gráfico desde la derecha hacia la izquierda tejemos hasta la final y repetimos el motivo las veces que sea necesario hay que prestar atención que algunos puntos se tejen en las vueltas pares como se presentan y algunos puntos hay que tejerlos de otra forma por ejemplo en la vuelta número 3 este punto en la vuelta número número sin pares se teje como punto al derecho y en las vueltas pares también se tejen al derecho o sea en la vuelta número 4 estos puntos tenemos que tejerlos al derecho para eso tenemos que leer la vuelta número 3 pero desde la izquierda hacia la derecha o sea tejemos la vuelta número 3 hasta la final suponemos y en la vuelta número 4 leemos la vuelta número 3 pero desde la izquierda hacia la derecha porque estos puntos en las vueltas impares tejemos al derecho en las vueltas pares se nos van a presentar al revés pero estos puntos tenemos que tejerlos al derecho después este símbolo significa tejer punto al derecho retorcido y retorcido en las vueltas pares tejemos estos puntos como punto al revés retorcido los demás puntos tejemos como se nos presentan lazada tejemos con el punto al revés cuando vamos a tejer voy a tejer la vuelta número 1 que es fácil después vuelta número 3 vamos a ver cómo tejemos la vuelta número 4 vuelta número 5 y vuelta número 6 ya van a saber que estos puntos tejemos al derecho y estos puntos en la vuelta número 6 revés retorcido bueno a lo alto el motivo se repite desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 25 vuelta 27 tejemos igual que la 1 entonces ahora vamos a montar 17 puntos más dos puntos del borde montamos 19 puntos y vamos a tejer una muestra empezamos por la vuelta número 1 tengo 19 puntos montados el primer punto lo pasamos sin tejer punto del borde tejemos dos puntos juntos al derecho 2 puntos juntos al derecho 2 puntos juntos al derecho lazada derecho lazada derecho lazada 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 ahora disminución simple o dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda para esto pasamos un punto sin tejer el siguiente punto lo tejemos al derecho deslizamos la del punto que está sin tejer de nuevo disminución simple pasamos un punto sin tejer tejemos un punto al derecho el punto que está sin tejer pasamos por encima de el punto tejido una vez más disminución simple último punto del borde aire vez vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos como se nos presentan los puntos punto del borde lo pasamos sin tejer los puntos aquí con el nudo que se nos presentan a greves tejemos a gris lazada tejemos a gris los puntos que se nos presentan a gris dejamos a gris o sea aquí en esta vuelta todos los puntos se nos presentan a gris entonces la vuelta número 2 tejemos con los puntos al revés vuelta número 3 punto del borde 3 puntos al derecho 2 puntos juntos al derecho lazada punto al revés derecho retorcido para esto pasamos el punto sin tejer de una aguja a la otra ahora con la aguja izquierda pasamos por debajo de este punto que pasamos sin tejer y este punto vuelve a la aguja izquierda y ahora este punto lo tejemos tomándolo por la parte de atrás de atrás punto al revés derecho retorcido pasamos el punto sin tejer la aguja izquierda pasamos por debajo de este punto y lo tejemos con el punto al derecho tomando el punto por la otra parte de atrás no por delante sino por atrás revés derecho retorcido revés lazada disminución simple tres puntos al derecho punto del borde al revés ahora vamos a tejer la vuelta número 4 vamos a leer el gráfico desde la izquierda hacia la derecha estos puntos vamos a tejer al derecho después los demás puntos vamos a tejer como se nos presentan y este punto vamos a tejer con el punto revés retorcido voy a mostrar una sola vez como se tejen las vueltas del lado del revés porque es lo mismo digamos estos puntos tejemos al derecho en las vueltas pares en las vueltas impares y estos puntos en las vueltas impares punto derecho retorcido en las vueltas pares revés retorcido los demás puntos tejemos como se nos presentan vuelta número 4 punto del borde tres puntos al derecho revés lazada al revés derecho y ahora tejemos punto revés retorcido para esto tejemos este punto al revés pero tomamos el punto por la parte de atrás y lo tejemos al revés y lo tejemos al revés revés retorcido derecho revés retorcido 3 tres puntos al derecho último punto del borde lo tejemos al revés vuelta número 5 punto del borde 2 puntos al derecho 2 puntos juntos al derecho lazada derecho retorcido revés derecho retorcido lazada revés derecho de torcida lazada disminución simple dos puntos al derecho último punto del borde aire es vuelta número 6 dejemos según la descripción de los símbolos según como tejimos la vuelta número 4 vuelta número 7 punto del borde punto al derecho dos puntos juntos al derecho lazada revés derecho retorcido revés derecho retorcido derecho retorcido derecho retorcido revés derecho retorcido punto al revés lazada disminución simple punto al derecho punto del borde aire vez 6 seguimos con la vuelta número 9 punto del borde dos puntos juntos al derecho lazada lazada punto del borde a greves vuelta número 11 punto del borde disminución simple disminución simple lazada derecho lazada derecho lazada derecho lazada derecho lazada derecho lazada dos puntos juntos al derecho dos puntos juntos al derecho dos puntos juntos al derecho vuelta número 12 tejemos como se nos presentan los puntos y después fíjense que de aquí hacia la vuelta número 25 tejemos simplemente como se nos presentan los puntos lazada tejemos con el punto al revés y vuelta número 13 15 17 tejemos igual que la vuelta número 11 bueno por lo que podemos observar en las vueltas pares después de la vuelta número 11 van a hacer todos los puntos a través en las vueltas pares ustedes van viendo porque aquí todos los puntos son al derecho lazada entonces desde la vuelta número 11 todas las vueltas pares tejemos con los puntos al revés voy a tejer hasta la vuelta número 17 como son iguales 13 15 17 vamos a tejer igual que la 11 y después seguimos con la vuelta 19 seguimos con la vuelta 19 puntos del borde 3 puntos al derecho 2 puntos juntos al derecho lazada 7 puntos al derecho 2 puntos al derecho 2 puntos al derecho punto del borde tejemos agredes 2 puntos al derecho 2 puntos juntos al derecho 2 puntos juntos al derecho lazada 9 puntos al derecho 9 puntos al derecho dos puntos al derecho punto del borde adrecio vuelta 23 pasamos un punto sin tejer punto al derecho dos puntos juntos al derecho lazada seguimos con 11 puntos al derecho lazada disminución simple punto al derecho último punto al revés vuelta 25 puntos del borde dos puntos juntos al derecho lazada 13 puntos al derecho lazada disminución simple punto del borde al revés bueno tejimos la última vuelta del motivo la vuelta 25 vuelta número 27 tejemos igual que la vuelta número 1 así sale este precioso punto bueno chicas y chicos eso fue todo suscríbase a mi canal para no perder vídeos nuevos les mando un abrazo a todos y nos vemos en mis próximos vídeos chau chau